Nos metemos ahora en la información policial que te había adelantado lo que aconteció en el Club Saladillo. Lo que pasó allí, una pelea, enfrentamiento muy violento entre hinchas con la policía. Mirá, ahí están los hinchas, enojados, la policía interviene y empieza la agresión contra los efectivos policiales. Y obviamente también se defienden ellos. Allí estábamos viendo, este es un video que está circulando ahora en redes sociales, tengo entendido que lo han levantado ya que no está más el video, pero bueno, aquí lo estamos mostrando, difundiendo. Están necesitando de la parte judicial, de la parte de la policía que están investigando el hecho, este video para identificar los agresores, lo que ha pasado más concretamente. Hay tres efectivos policiales heridos, hay una mujer herida también, policía. Fueron trasladados al hospital municipal. También hay un hincha de los que estaban involucrados allí en el conflicto, también herido, que lo trasladaron al hospital municipal de Carlos Paz, donde después se da la fuga. Escapó. Bueno, hay que tener en cuenta que esto aconteció en horas de la tarde de ayer, este violento enfrentamiento se produjo en un partido de fútbol entre Esportivo Rivadavia y San Lorenzo, que ahí estamos viendo las imágenes de lo que pasó. Terminó de la peor manera, golpes, patadas, policías heridos, hinchas heridos. La justicia está analizando este video en particular, que estamos viendo y lo tenemos en exclusiva, que fueron subidos a las redes sociales, ahora ya lo sacaron, pero ahora lo estamos mostrando nosotros a través de nuestro canal. Fue una verdadera batalla campal, que duró varios minutos, había comenzado con un cruce entre hinchas de uno y otro equipo, cuando el personal de la departamental punilla quiere intervenir para que finalice ese enfrentamiento. También son agredidos, se descontrola todo y son varios uniformados heridos, reciben agresiones físicas por parte de los simpatizantes. Por esta hora se está intentando individualizar, como estamos viendo allí las imágenes, a las personas que fueron grabadas cuando golpeaban a los policías en las inmediaciones del Estadio Esportivo Rivadavia, que está ubicado sobre calle Roma, en la zona oeste de Villa Carlos Pama, precisamente conocido como la Cancha del Saladillo. Ahí están las imágenes, vemos nuevamente de lo que pasaba. Hay una mujer policía herida, que está internada en el hospital Gumarcindo Sayago, y hay una persona de los hinchas que está herido, que también escapó del hospital municipal Gumarcindo Sayago, después de haber sido atendido por los facultativos, por los médicos. Bien, cambiamos y ya para cerrar nuestro programa, otra información en este caso de la Fuerza Policial Antinarcólico.